¡Salió acróbata! De mamá y de papá, esos no los puedes agarrar. Cuando tú estabas más bebé, una vez agarraste a tu papá, se te cayó, se rompió y me culpó a mí. Él dijo que yo sonámbulamente lo había tirado a propósito, pero no fue así. Si yo hubiera querido hacer algo a propósito... ¿Vives? ¿Vives? Parece que abrazando un árbol se siente bien chingón, toda la buena vibra. Abracen los árboles, que les transmitan todo el contacto. ¿Vives? 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 Parece que abrazando un árbol se siente bien chingón, toda la buena vibra. Abracen los árboles, que les transmitan todo el contacto. A ver cómo me lleva la corriente. ¡Venga, venga! Ahorita voy a hacer una cuerda para cruzar el río. Pero aquí ya está bien hondo. Entonces la corriente te lleva. Bueno, vamos a seguir con las aventuritas. Y me malonas. Hola, dice. ¡Ah! Me pasó una culebrona así al lado mío. ¡Bien culebrona! Me di una culeadilla y hostia. ¡Ah! Miren. ¡Túble! Esto es para poder cruzar al otro lado. Entra una cuerda. La naturaleza con la tierra. Y el oxígeno. ¡Vives! Solo tiramos un pinche clavado ahí. ¡Cómo no! A ver cómo me lleva la corriente. ¡Venga, venga! Ahorita voy a hacer una cuerda para cruzar el río. Pero aquí ya está bien hondo. Entonces la corriente te lleva. Pero bueno, vamos a seguir con las aventuritas. Y me malonas. Hola, dice. ¡Ah! Me pasó una culebrona así al lado mío. ¡Bien culebrona! Me di una culeadilla y hostia. ¡Ah! Miren. ¡Túble! Esto es para poder cruzar al otro lado. Bueno. Ya. Ya. Ya vimos la aventurita del día de hoy. Eso pasa cuando... ¡Mmm! Vives. Cuando improvisas. Cuando buscas. Chicas. Cosas diferentes. Y vean qué chulada. Mi esposa va a decir de qué. Qué responsable. Arriesgaste tu vida. No, hombre. Ya no la aceptes. No, nada. Sin duda. Lo peor que puede pasar es que aviente la bici y ya nada. No. Bien. No. No. Y ya nada. Ya nada. Muy bien. Me gusta ese muro. ¡Ah! Échense otras 50 vueltitas y ya. Yo se las cuento. ¿Qué pasa? Ahí está Poncho, ya te va a perseguir. Aquí, a la entrada de la casa del porche. Pero aquí andan los niños en la casa del zombie. Voy a ir a visitar al zombie. Y ahorita me reporto. Me puse un vestidito muy fresco. Me lo voy a comprar en dos horas que me ponga pijama. Pero bueno, la ropa es para usarse, ¿verdad? Estoy demasiado contenta y feliz. Hay cosas que siempre esperas o sueñas, pero no te imaginas cómo será. Entonces, cuando es, es. Estoy súper contenta y emocionada y agradecida. Y todo padrísimo. Siempre, siempre, siempre. Mi marido que me apoya y que me permite ser, ¿verdad? Porque me permite ser al final del día con todo lo que me corresponde como mamá, esposa y como todo. Pero sabiendo lo que debo, mis obligaciones y todo. Pero sin dejar de lado lo que siempre he soñado. Este, a veces hacemos cosas que, pues, nos, nos dicen que tenemos que hacer para vivir. Entonces, pues, finalmente les puedo decir que yo estoy haciéndole caso a la niña que fui. Siempre he soñado. Este, a veces hacemos cosas que, pues, nos, nos dicen que tenemos que hacer para vivir. Por eso les puse el post de, ¿qué harías? ¿A qué te dedicarías si le hubieras hecho caso a tu niño interior? Cuando. Entonces, pues, finalmente les puedo decir que yo estoy haciéndole caso a la niña que fui. Este, y estoy súper contenta tanto de que, uff, se me cierra la garganta. Porque, pues, no conocen la historia o algunos sí. Los que son así como de la cama de mi papá. Mi papá hace 37 años grabó su disco, el disco que él hizo, con Disa, de la familia Chávez. Hoy por hoy, Remex, de Germán. A su familia, a sus hermanos, hermanas y todos. Es como algo que la vida me permite y para mí es como... Entonces, pues, estoy súper feliz y contenta. Y estoy como con ganas de comerme al mundo. Preparada para darle todas las ganas, como siempre. Preparando canciones, escribiendo canciones, pensando en arreglos, coros, ideas, cosas, gente. Estoy demasiado contenta y eso, eso, este, les juro que me tiene muy feliz. Así que, qué bueno poderlo compartir con ustedes. Esperen pronto todo lo que vamos a hacer. En las manos de Dios. Gracias. Gracias. Gracias.